Rubén, estamos muy felices, muy felices por esa renovación de la segunda temporada de Olmos y Robles. Os gustó a mí. ¿Cómo recibiste tú esa noticia? ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando lo viste? Pues es una maravilla saber que voy a volver a Olmos y Robles y que hayan dicho que sí y que se hayan dejado de hacernos esperar. Olmos y Robles es una fantasía maravillosa que necesita la afición de la televisión española. Es un producto que le gusta a la familia, es un producto que... Y estamos hablando de los grandes, Pepe Bibela, Enrique Guillén, Alex Odojerti. Es una locura, ¿cómo no íbamos a renovar eso? Rubén, muchas veces en las entrevistas se tira el titular por tu físico, etc., pero la realidad es que estás interpretando personajes de perfil muy distinto en cada serie. Sí, pero eso lo quiere ver. Hay gente que lo va a reconocer y gente que nunca lo va a reconocer. Pero tampoco se trata de eso. Cada uno tiene libertad para decir, oye, pues físico. Y otros dirán, pues oye, se está ganando. Yo estoy intentando que mis papeles sean un reto para mí. Y aprender sobre la marcha. Ya tienes un bagaje, pero quieres que te pasen cosas hasta allí. Y te van pasando cosas. Piensas que estás preparado y no, cuando llega el momento. Pero consigues el recurso, lo encuentras y lo sacas adelante. Y es un aprendizaje increíble. Si repites el patrón, pues ya está. Ya sabes que es tirar de lo fácil. Y estos tíos... Y hoy, por ejemplo, estábamos viendo imágenes de lo que escondían sus ojos y es una locura. Y Carlos, el personaje del signo de Caronte, no tiene nada que ver. Y yo me siento que voy creciendo a un ritmo, pues... Y eso se agradece mucho. Nos han chido por ahí que tienes un proyecto internacional. ¿Nos puedes avanzar algo? No sé hasta qué punto, pero sí. En principio nos vamos fuera dos meses nada más. O sea, que es un proyecto rápido. Pero que tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta y esperemos que se emita aquí en Brandtime también. La quieren... Es internacional, pero lo quieren emitir en España. Y yo creo que un proyecto así tendría que tener vida aquí. Pues muchísima suerte, Rubén.